Colaboraciones que se confirmaron llegarán en un futuro cercano a Fortnite. El día de ayer se liberaron varias colaboraciones que estarían llegando muy pronto al juego. En primer lugar tenemos a One Piece. Ojo, tenemos que aclarar que esto fue liberado por los mismos que ya filtraron que llegaría Tortugas Ninja y Doom Slayer en su momento. Así que prácticamente es un hecho que las colaboraciones que les estaré mencionando llegarán muy pronto. Al haber mencionado a One Piece, sabemos que es una franquicia muy importante, uno de los animes más conocidos. Así que estoy seguro de que mucha gente estará feliz de esta incorporación. Por cierto, si recordarán, ya había hecho en un video anterior que tendríamos la llegada de una colaboración con Avatar y una colaboración con Devil May Cry. Así que por qué no también mencionarlas en este video, ya que también se filtró por las mismas personas que en este caso es el podcast Xbox Era. Después tenemos una interesante colaboración, que en este caso es Piratas del Caribe. Que incluye a un personaje muy conocido como lo es Jack Sparrow, pero además de esto sabemos que pertenece a Disney. Y en estos días se liberó que tendremos una enorme, y digo enorme en realidad porque lo será, colaboración de Disney con Fortnite. O en este caso podremos también llamarlo como Disney con Epic Games. Se habla de que tendremos un universo enorme de Fortnite por Disney. Así que es de esperarse que muchas colaboraciones entre estas dos franquicias lleguen a Fortnite en algún momento. Aunque se sabe que la experiencia de juego o este gran universo de Fortnite por Disney llegará en un par de años, es esperable que colaboraciones lleguen mucho antes, como es el caso de Piratas del Caribe. Luego tenemos una colaboración con un videojuego que lleva por nombre Final Fantasy VII Rebirth o Rebirth. La verdad no sé cómo se pronuncia y ustedes pueden decirme. Estoy seguro de que hay muchos fans de esta franquicia, de toda la saga Final Fantasy, así que estoy seguro de que les gustará esta colaboración. Luego se menciona al Doctor Octopus de Marvel, un personaje que la verdad quedaría bastante bien, aunque quizás sería una skin un poco estorbosa. Así que ya veremos cómo será esta colaboración, pero sin duda es una de las que más espero. Luego tenemos la presencia de Peacemaker, esta era una colaboración que se esperaba hace bastante tiempo. En su momento cuando John Cena publicó en su Instagram una foto de Fortnite, mucha gente creyó que llegaría a este personaje, ya que la serie estaba en pleno auge. Pero finalmente tuvimos la llegada de John Cena en su versión luchadora al juego, algo que resultó bastante bien y para otros algo decepcionante, pero parece que en un futuro cercano tendremos a Peacemaker. Ojalá también llegue el vigilante. Luego tenemos la mención de He-Man y Skeletor, personajes que muy seguramente si le preguntas a tu papá, conoce. O probablemente también tú lo hagas, ya que son personajes bastante conocidos de las caricaturas. Son muy icónicos así que sería una buena incorporación y seguramente llegarán pronto. Luego tenemos a más personajes de Marvel, se trata de los Cuatro Fantásticos, un equipo icónico de esta compañía, que sin duda serán una gran incorporación. Personalmente quiero ver la skin de la antorcha humana. Después se menciona a Magneto, villano principal por así decirlo, de los X-Men. Esta también será una muy buena incorporación. Y del mismo modo se mencionan a otros dos X-Men, en este caso es Cíclope, uno de los personajes más icónicos de estos personajes. Y Colossus o Coloso, como sea que quieras llamarlo. Que este muy probablemente sea muy pronto, ya que podría llegar con la nueva película de Deadpool 3, aunque quién sabe si el personaje vaya a aparecer. Ya veremos en unos meses cuando la película se estrene. También obviamente no nos olvidamos de que se menciona un personaje de DC, que en este caso es Robin. Un personaje que hasta el momento la verdad no entiendo cómo aún no ha llegado al juego, ya que es uno de los más icónicos. Es más, es muy curioso que tengamos la presencia de Eminem en su versión parodia por así decirlo de Robin, y no al Robin original. Pero finalmente parece que llegará. Otra colaboración que ya se había filtrado hace unos días, es Power Rangers, aunque aquí hay que hacer un par de aclaraciones. Ya que al saberse que tendríamos a los Power Rangers en Fortnite, mucha gente se emocionó. Ya que es una serie que al menos en Occidente ha estado presente en la vida de muchas personas durante varias generaciones. Desde los Mighty Morphin hasta los Cosmic Fury. Y obviamente también sin olvidar el Sentai, que es la versión japonesa original de estos personajes, pero de eso hablaré un poco más adelante. Ya que un poco después se apagó la emoción en parte, ya que se confirmó que el Power Ranger que llegará será el Crimson Hawk. Que en este caso, para quien no lo sepa, es por así decirlo una versión rangerificada de Ryu de Street Fighter. Que fue lanzada como figura y como parte del juego de peleas de Power Rangers. Lo que tenemos que aclarar es que en este caso este personaje es original de Hasbro. Ya que técnicamente aún tienen los derechos de distribución de Power Rangers en América si no me equivoco. Probablemente también en Europa, pero no estoy muy seguro. Aquí el punto es que a pesar de que muchos esperábamos a otros Power Rangers como los originales Mighty Morphin o la generación que te haya tocado. Todo parece que será imposible que lleguen, ya que los derechos de estos personajes pertenecen a Toei Company. Mismos que sean encargados de repartir los derechos dependiendo de la región del planeta a otras compañías. Así que para que algún Power Ranger de los que más conocemos pudiera llegar a Fortnite, Epic tendría que sentarse a negociar con cada uno de los distribuidores de la franquicia del Super Sentai. En los países en los que esté disponible Fortnite. Por lo que podemos darnos cuenta de que esta colaboración, por así decirlo, es con Hasbro. Y no con Toei, dueños de los derechos de los Power Rangers originales que son prácticamente todos los que conocemos. Por lo que lo más probable es que lleguen otros Power Rangers pero que sean originales de Hasbro. Que como sabemos en años recientes ha decidido deslindarse de Toei. Para continuar por un rumbo individual en cuanto a la franquicia Power Rangers. Así que tristemente por un asunto de derechos puede que no tengamos al Power Ranger que estás esperando. Aunque esperemos que en un futuro esto pueda cambiar. Por último se menciona una colaboración con The Binding of Isaac. Ya les había comentado del deseo del creador por llevar esta colaboración a la realidad. Así que finalmente se hará ya que los ha contactado. Y según lo ha filtrado Xboxera finalmente esta colaboración se realizará en algún momento. Puede que tenga pocos fans o muchos, la verdad no estoy muy seguro. Pero tú que opinas de todas estas colaboraciones filtradas. Mientras esperamos la llegada de estas colaboraciones filtradas. Puedes ver skins que volverán próximamente a Fortnite. En el video que está aquí en pantalla. Game Over. Nos vemos en la próxima.